¿Qué cambios hago en mis pacientes en su dieta cuando se infectan con COVID-19? Muchos cambios, pero aquí voy a hablar solamente de uno de ellos. Lo primero que yo les quito de la dieta es el arroz y el pan. Porque tanto el arroz como el trigo son productos que te inflaman, te causan mucha inflamación. Y por lo tanto te van a hacer avanzar a esa tormenta de citoquinas que todos queremos evitar en el COVID-19. ¿Y con qué lo reemplazo? Pues generalmente lo reemplazo el arroz con quinoa. Porque a diferencia del arroz, la quinoa es antiinflamatoria. El arroz causa un incremento enorme en el azúcar en tu sangre. Y ese es ese pico de azúcar y de insulina lo que causa la inflamación. La quinoa, por el contrario, te mantiene la glucosa estable. Entonces no hay esos picos y no hay esa inflamación. Otro punto importante es la cantidad de proteína. La quinoa tiene 23 gramos de proteína por 100 gramos de peso. Compara esto con un huevo. Un huevo por cada 100 gramos solamente tiene 12 gramos de proteína. Es decir, la quinoa tiene el doble de proteína, si lo comparamos por cada 100 gramos, que un huevo. Mucha gente no sabe esto. Y come 20 huevos al día. Cuando podrías comer la mitad de quinoa y tener la misma proteína. La proteína de la quinoa es proteína completa. Es uno de los pocos alimentos en el mundo vegetal que tiene proteína completa. Y es por eso que en el año 2013 la ONU declaró el año mundial de la quinoa. Porque es un superalimento oriundo del Perú y de Bolivia. Que más, la quinoa es alta en fierro, por lo tanto combate la anemia. Es alta en calcio, por lo tanto ayuda contra la osteoporosis. Alta en fibra, lo cual evita el estreñimiento. Y muy alta en omega 3, que es antiinflamatorio. Otra vez, todas estas son propiedades que queremos cuando estamos peleando una pandemia como la del COVID-19. Punto importante. Cuando vamos a cocinar la quinoa, hay que dejarla remojando para eliminar las saponinas. Por ejemplo, yo la dejo remojando la noche anterior y la cocino en la mañana. ¿Por qué? Las saponinas son antinutrientes. Cuando una plaga quiere atacar a la quinoa, cuando este insecto muerde la quinoa, el insecto se muere. Porque la saponina es tóxica para el insecto. Pero la saponina también puede ser tóxica para nosotros. Si tú te das cuenta y pones la quinoa en agua, ves que bota una cierta burbuja que parece jabón, pues esa es la saponina. Hay que eliminar eso. Además, la saponina se une al fierro, se une al calcio, se une al magnesio y no deja que lo podamos absorber. Entonces, hay que eliminar esa saponina para nosotros poder absorber el fierro, el calcio y el magnesio. Yo la cocino, por ejemplo, en mi desayuno. Mezclo iguales partes de avena con iguales partes de quinoa. La pongo en agua a hervir y pongo canela para darle sabor. Lógicamente no le pongo azúcar porque eso causaría inflamación. Lo que queremos es disminuir la inflamación. La puedes preparar en jugos. Yo me gusta hacer jugo de manzana, licúo la manzana y le pongo quinoa. La puedo hacer en sopas también. Me gusta hacer sopas de verduras, le pongo quinoa. Puedo usar la comida anteriormente para reemplazar el arroz. Por ejemplo, si cocino un arroz chaufa, en lugar de poner el arroz, le pongo quinoa. Y no es un arroz chaufa, es un quinoa chaufa. Cuando agí de gallina, pues reemplazo el arroz blanco por quinoa. El año 2013 fue declarado el año mundial de la quinoa por la ONU en reconocimiento a que es un superalimento. Y lo más importante es que es oriundo del Perú y de Bolivia. Así que yo sé que mucha gente en Perú la consume y que los precios han comenzado a subir. Pero también es cierto que hay muchas variedades de quinoa. Y si uno va a los mercados donde puede comprarla a granel, es decir, no te vayas a los supermercados donde la venden embolsada, sino a los mercados donde uno puede comprarla a granel, a granel todavía el costo es bastante barato. Hay muchos tipos de quinoa. En el Perú tenemos más de 200 variedades de quinoa. ¿Cuál es la mejor de todas? Pues la mejor de todas siempre son las más oscuras. La quinoa negra o la quinoa roja. No solamente tienen todos estos nutrientes que he mencionado, sino también más antioxidantes y más fitoquímicos que son muy beneficiosos contra enfermedades como el cáncer o la diabetes. Así que por todo esto, consume siempre quinoa. Saludos a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video